A pocos días de su inauguración, el primer teleférico empleado como transporte público en el país mexicable, está teniendo gran aceptación entre los habitantes de San Andrés de la Cañada y otras zonas de Ecatepec. El sistema cuenta con 7 estaciones, 12 estaciones centrales y una estación intermedia, en donde están conectados los dos motores principales. Es un sistema de dos motores en donde la estación 4 tienes que transbordar para llegar a la estación 7. Son 185 cabinas las que tenemos aquí atrás con sistemas de seguridad muy importantes. Son dos tipos de velocidades, hay un tipo de velocidad que es velocidad de embarque y una que es velocidad de traslado. La velocidad de traslado promedio es de 16 kilómetros por hora y la velocidad de embarque puede llegar hasta los 0 kilómetros por hora. Esto es para ayudar a las personas con discapacidad a que puedan subir sin ningún problema. El trayecto en el que los pasajeros de la zona de San Andrés de la Cañada tardaban alrededor de 45 minutos en llegar a la vía Morelos e invertían en el traslado aproximadamente 9 pesos, se ha reducido a un gasto de 6 pesos y un tiempo de traslado de 17 minutos. Normalmente el destino objetivo es Indios Verdes. Nosotros estamos implementando el sistema teleférico y próximamente en el primer semestre del año se inaugurará el Mexibus 4. Pero conociendo las necesidades de la gente que utilice el teleférico, se instaló un sistema provisional con 19 camiones que van a Indios Verdes con una estimación de cada 3 minutos salen los camiones llevando a la gente a Indios Verdes. Dentro de los proyectos que tenemos, tenemos tres proyectos más, que es uno en Naucalpan, un teleférico similar, uno en Ixtapaluca y uno en Tultitlán y Cuautitlán-Izcali. Con información de Adamina Márquez e imágenes de Montserrat Vázquez, Notimex.